MundoDeCristo.net 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 tú mi complemento, dueña de mi amor, mi compañera, tú que siempre has estado ahí, en los momentos en que sufrí, mi compañera, tú que ríes cuando yo río, en que me abrigas cuando vas a fin, mi compañera, hoy le doy gracias a Dios por ti, porque te guardo para mí, mi compañera, eres mi compañera, eres mi compañera, mi compañera. Mi compañera, tú que siempre has estado ahí, en los momentos en que sufrí, mi compañera, tú que ríes cuando yo río, en que me abrigas cuando vas a frío, mi compañera, hoy le doy gracias a Dios por ti, porque te guardo para mí, mi compañera, eres mi compañera, tu eres mi compañera, tu eres mi compañera, mi compañera, mi compañera. Gracias.